Solamente esta partecita de acá. Esto es lo que queremos hacer en una página de HTML. Esto es una página que queremos... Bueno, listo. ¿Cómo lo hacemos en HTML? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por dónde arrancamos? Esto va a ser un archivo HTML. ¿En qué lo hacemos? Hay muchas formas de hacerlo. Podemos hacerlo en un editor. ¿Cómo la llamamos? Vamos a llamarla home.html. O podemos llamarla index.html. Miren que tiene un mecanismo de navegación acá. ¿Qué? Vale. Tiene un enlace por acá. A ver. Aquí se me desapareció el lapicito. Acá está. Tiene un enlace por acá. Otra página. Vamos a mirar por acá. Sí, yo le doy clic acá. Profe, ¿por qué la primera página siempre se recomienda llamarse index? Porque usualmente los servidores web siempre... Siempre que tú accedes al root o a la raíz del sitio web, él busca el index por defecto. En los archivos de configuración de los sitios web, cuando hagamos el desarrollo de back-end, hay una línea por allá donde tú configuras tu sitio web y determinas cuál es la página principal. Usualmente viene por defecto index.html o home.html, algo así. Pero es una cuestión de configuración que obviamente ustedes la pueden cambiar. No es que... Bueno, entonces, él tiene por acá un enlace. Esto acá me lleva a otra página. Esto es otra página. ¿Cierto? Esto es otra página. Tengo varias páginas HTML. Pero vamos a empezar a mirar entonces cómo hacemos una. Por acá, él quiere poner el logo, ¿cierto? Supongo que lo que quieres hacer es que esta barra, esta barra, podemos que es como un menú, va a estar presente en todas las páginas, ¿cierto? Sí, 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 señor. Supongo que sí, ¿cierto? Vale, entonces, nuestro siguiente paso, vale, está la maqueta, está el mock-up de la pantalla. Vamos a hacerlo funcional con HTML. Hay varias herramientas. Pueden coger un editor, pueden coger Visual Studio Code, cualquiera, el que ustedes prefieran. Ve, profe, pregunta. ¿Ese mock-up se tiene que alinear a todo lo que se va a hacer en todo el proyecto o puede haber cambios? Pues como estamos desarrollando con base en prototipos, pues digamos que tenemos que partir de una idea inicial y tiene que ir evolucionando. Es decir, puedes irle añadiendo cosas, puedes irme a medida que vas desarrollando, por ejemplo, acá el compañero, listo, él arranca de este mock-up, ¿sí o no? De pronto dice, un ejemplo, él dice, vale, este menú lo pone solamente en la primera página y en adelante no vuelve a aparecer el menú, ¿cierto? En la siguiente iteración del prototipo él puede que diga, no, yo creo que lo mejor entonces es que ese menú aparezca en todas las páginas. ¿Cierto? De esa forma yo puedo ir a la página de servicios y a la página de precios desde cualquier otra página, ¿vale? Sin necesidad de volverme a la página principal, pero digamos que él se dio cuenta de eso en la segunda iteración. O puede que diga, bueno, sí, vamos a hacerlo con ese menú. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Será que tengo que repetir ese código o no? Lo hace con un include, hace un archivito pequeñito con ese menú y lo va incluyendo en las demás páginas. Puede ser una forma de hacerlo, pero entonces vamos a construir esto. La base de esto, ¿cómo estructuro yo esta información? Pero bueno, esto es una página de HTML. Para los que no conozcan HTML, vamos a utilizar una herramienta que a mí me gusta mucho, que es esta de acá, W3Schools. Hay otras referencias, pero digamos que esta es la básica. Para mí esta es de muy amigable para personas que nunca... Estamos viendo la página. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí ya. Vale, entonces voy a pasarla más bien para esta ventana de acá. Listo, miren. Voy a mandarles el enlace. Es muy básica, es decir, esto es un básico para muchos de ustedes. Digamos que son las bases. Listo. Vamos a tomar como referencia tres páginas por acá, o tres, sí, tres referencias. Bueno, hay unos tutoriales por acá de HTML, CSS, de JavaScript. Si ustedes se dan cuenta, HTML, CSS, JavaScript. Todos los temas que maneja. Bueno, HTML es un lenguaje de etiquetas. Y el estándar HTML5, pues bueno, tiene unas características. Una de ellas que hay unas etiquetas nuevas para manejar contenido multimedia, para manejar, pues digamos que mejor interacción con el cliente. Pero los elementos HTML, es decir, las etiquetas con las que ya estructuró el contenido en mi página, son bastantes. Estos son todos los temas. Obviamente vamos a ir, vamos a irlos explorando a medida que lo necesitemos. CSS. CSS es muy poderoso para diagramar las páginas. Antes de CSS, organizar una página web era una completa pesadilla. Es decir, CSS es lo que le da la cara finalmente a las páginas web hoy en día. ¿Listo? O sea, si ustedes quieren hacer buen desarrollo del lado cliente, bueno, digamos que unas bases en HTML, en que algunas herramientas ayudan. Pero fundamental, CSS. Con CSS, digamos que ustedes se defienden con la diagramación y con el comportamiento de las páginas. Y JavaScript, pues, ni qué decirlo. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces con lo más básico de HTML. Vamos a tratar entonces de estructurar esta página que tenemos acá. ¿Listo? Vamos a mirar un poquito la sintaxis de HTML y mirar cómo la utilizamos para construir esto. ¿Vale? Entonces, bueno, una introducción muy rápida de HTML. HTML no es un lenguaje imperativo en el que usted le digan multiplique A por B y asígneselo a C. Después, muestra en pantalla el valor de C. Y después, dependiendo del valor de C, haga esto, ¿cierto? Condicionales, ciclos, nada de eso existe acá. HTML es un lenguaje declarativo. Es decir, ustedes simplemente están estructurando una información con unas etiquetas. Todos estos son etiquetas. Etiqueta HTML, la etiqueta HEAD, la etiqueta TITLE, ¿cierto? BODY. Y algo básico con respecto a HTML, esta parte es supremamente aburridora, yo sé, es que los elementos están delimitados por una etiqueta que abre y una etiqueta que cierre. Y si ustedes se dan cuenta, está organizado de forma jerárquica. Ustedes miren que aquí está el documento HTML. Bueno, este es uno de los pocos que no tiene, pues digamos, una etiqueta de cierre. Voy a borrar otra vez todo para que ustedes vean un poquito más clara la jerarquía. Está la jerarquía de todo el documento HTML. Toda la página en la que ustedes van a estructurar lo que le van a enviar al usuario. Acá está. Esta es toda la página HTML. ¿Sí? ¿Cómo está constituida usualmente una página HTML? Tiene un encabezado y todo el contenido está acá en el body. ¿Listo? Pregunta ¿Quién de aquí hace las páginas HTML de los que tienen experiencia haciéndola así desde cero utilizando un editor? Es decir, digita las etiquetas en el editor y va esperando y va mirando cómo le va apareciendo la página. ¿Quién lo hace así desde cero? ¿O todos utilizan herramientas? O más bien, los que conocen HTML aquí utilizan herramientas que le generan el HTML. Ni lo uno ni lo otro. ¿Todos son neutrales? Profe, pues en Visual Studio Code le genera ese pedacito de código, ese que usted tiene allí. Ya de repente usted empieza a meterlo a lo demás. Ah, bueno. Es cierto. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen, a ver, lo que dice Villota es cierto. El mismo editor a veces se encarga de completarles el código. ¿Sí? Bueno, Calderón usa Dreamweaver. Bueno, Dreamweaver lleva un montón de años en el mercado. ¿Sí? Yo ni siquiera sabía que todavía existía Dreamweaver. O sea, eso es desde mi época. Eso les para una idea de que es viejísimo. Aunque el problema con esas herramientas, a ver, yo tengo un problema personal con esas herramientas tan automáticas que generan en el código y es que usualmente me generan un código basura sobre el cual uno no tiene control. Entonces, a veces, a veces, digamos que conocer el lenguaje, ¿cierto? Le permite uno saber, bueno, este editor, este Dreamweaver o este Webflow o la herramienta que yo estoy utilizando para crear mi contenido HTML me está generando mucha basura. Entonces, vamos a borrar esto. Ah, listo. Pero para uno saber qué borra, pues tiene que conocer el lenguaje. Entonces, miren, lo básico con respecto a HTML es que todo el contenido está organizado de forma jerárquica. ¿Sí? Entonces, miren, en el primer nivel de jerarquía está la página de HTML. En el segundo nivel de jerarquía está el encabezado y el body. ¿Sí? De ahí en adelante ustedes están empezando a mirar, bueno, dentro del head hay un elemento title, ¿cierto? Dentro del body hay unos encabezados, ¿cierto? Y hay unos párrafos, ¿vale? Esto yo sé que es básico para muchos de ustedes, pero digamos que es bueno conocer. ¿Listo? Porque aquí voy a pasar rápidamente, bueno, ¿cuál es el esquema de HTML más fácil para poder construir lo que nos entregó acá en este mockup el compañero? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, miren que tengo por acá esto como página de HTML tengo una sección acá donde va un título, va un texto, va una imagen, por acá va un pequeño formulario, pues, ¿cómo construimos esto? Se está yendo de la página de W3, no sé si está dibujando sobre la imagen que pasaron. Sí, esa es la vaina con Zoom. Se supone que tengo compartida toda la pantalla. Ahora sí, ¿no? Yo le he dicho compartir toda la pantalla, compartir pantalla, compartir pantalla, listo, ahora sí. Entonces, vale, hay que mirar entonces en HTML cómo diagramamos esto que está acá, está, aquí hay una sección a la izquierda con un título, hay un texto, una imagen, ¿cierto? Acá a la derecha hay un formulario donde cada, donde esa cajita de ese formulario tiene unas filas por acá y hay una barra por acá con un menú. Resulta que al menos los de mi época, sí, los que son tan viejitos como yo, los que empezamos a hacer desarrollo hace unos 20 años, nos tocaba hacer ese desarrollo utilizando un elemento que se llamaba las tablas, ¿sí? Las tablas. Todo eso lo diagramábamos utilizando tables, ¿sí? Este es el tag que nosotros utilizábamos para diagramar ese contenido. Entonces, creamos una tabla con dos columnas, cada columna tenía su número determinado de filas y si de pronto se descuadraba una imagen empezamos a meter píxeles transparentes, ¿sí? Antes de que CSS se volviera popular. Es decir, era una completa pesadilla, era una, bueno, y el código HTML pues ustedes no se imaginan cómo quedaba, ¿sí? Ahora hay muchas facilidades pues digamos que para diagramar una página con base precisamente pues en estos tags. Bueno, les voy a mostrar ahorita. Este es el esquema entonces básico como está construido un documento HTML jerárquicamente donde hay unos elementos que están inmersos entre unos tags. Por ejemplo, tengo un tag acá, el title, ¿cierto? Un tag de apertura y el tag de cierre y lo que va entre esos dos tags pues digamos que es el elemento que se va a mostrar, ¿cierto? Vamos a ver este ejemplito rápido y pasamos rápido a la diagramación. Entonces, miren lo que está acá. ¿Listo? Supongamos que quisiéramos hacer una versión preliminar de lo que tiene el compañero allá. un título que se llama Propiedad Horizontal y el texto que está ahí. vale, acá. Entonces, ¿cómo se llama la página del compañero? Se llama Propiedad Horizontal. Entonces, escribo por acá Propiedad Horizontal. Ese es el título de la página. Aquí vuelvo y pongo el título que va a estar renderizado en el body y en la página HTML y por acá el párrafo que escribió el compañero que dice disminuye el tiempo que dedica en tareas manuales y repetitivas. Disminuye el tiempo que dedica tareas manuales y repetitivas. ¿Listo? Y miramos vale. Ahí no hay imágenes ahí no hay nada. Quisiera meter de pronto una imagen. Listo. Entonces, inserto una imagen. Hay un tag por acá. Es para meter imágenes. Vamos a mirar entonces cómo meto una imagen. Si quiero insertar una imagen en una en una página HTML tengo que utilizar el tag IMG. ¿Cierto? Los tags las etiquetas HTML tienen algo que se llaman los atributos que son las propiedades de esta etiqueta HTML. Entonces, tengo por acá la etiqueta HTML. Por acá tengo el atributo. Los atributos digamos que ya vienen predeterminados para las etiquetas. y acá es el valor. ¿Cierto? Entonces, quiero insertar una etiqueta que me corresponde a una imagen. Entonces, tengo que decirle que el atributo source, la fuente de la imagen, apunte a determinada imagen. Esto puede ser una imagen. A ver, iría acá la ruta de la imagen. Puede ser el sistema de archivo local o la ruta en una carpeta del servidor. Es decir, inicialmente si ustedes ponen por acá en los prototipos la ruta es C dos puntos imágenes logo punto JPG. ¿Cierto? Puede ser. Estamos haciendo una prueba local o ustedes pueden poner la ruta en el servidor. Entonces, en la carpeta imágenes del servidor busque la carpeta logo punto JPG. Lo importante es saber que las etiquetas me determinan cuál es el elemento que se va a renderizar en la página y el atributo. En este caso, pues, determina el valor para ese tag. ¿Listo? Bueno, ¿cómo diagramamos entonces la página del compañero? Resulta que hay una forma por acá HTML HTML, HTML, una forma muy rápida de diagramar para que no nos quedemos acá tan pegados en la sintaxis. miremos, no es el canvas, no son forms, miremos, 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 a ver, se me perdió, hay un temita acá que me sirve para diagramar rápidamente páginas, páginas web sin utilizar tables. A ver, no sé si es esta La guía de estilo O Vamos a ver si es el Layout Creo que es el Layout Sí, es el Layout Entonces, miren Mi página HTML me va a permitir Diagramar ese contenido Digamos que en teoría Si le sumo CSS Digamos que de cualquier forma ¿Cierto? Entonces yo empiezo a mirar Listo Aquí tengo que empezar a pensar Un poquito como diagramador Entonces, ¿Qué tengo yo ahí en mi página? Tengo Un menú superior Tengo una parte central Donde tengo Un contenido acá a la izquierda Y un formulario Entonces tengo un formulario Y tengo por acá un contenido Y por acá tengo una barra De menos Entonces vamos a hacerlo ¿Cómo lo construimos acá? Siguiendo esta diagramación Entonces miren HTML Tiene Algunos elementos Algunos tags Que me permiten Organizar el contenido Diagramarlo ¿Listo? Un header Una barra de navegación Que es donde creería yo Que va al menú Del compañero ¿Cierto? Un section Por acá Una sección Por acá Article Que puede ser El texto Que Que muestra el compañero Ahí Y un footer Que es lo que ustedes tienen Usualmente en todas las páginas Que les muestra acá La información De los derechos de autor La identidad del sitio Hasta cierto punto Pero digamos que Sin utilizar CSS Estos serían los tags Que me ayudan A diagramar Ese sitio ¿Listo? Entonces Son unos elementos Que se llaman Semántica del HTML Y hay otras formas A ver Cuando hablamos de Layout Hablamos de diagramación Hay varias formas En las que yo lo puedo hacer Utilizando CSS Utilizando frameworks De CSS Utilizando La propiedad float Que es como la forma más A pie ¿Cierto? Y hay dos formas Que se utilizan bastante Que son las flexbox Y las grids Entonces Si yo utilizo Algo de las hojas De estilo CSS Que se llaman las grids Yo puedo dividir Mi página HTML En Una especie De rejilla Como una especie De cuadrícula Y puedo ubicar En cualquiera De esos elementos Pues digamos Los elementos HTML Te voy a dar Un sobrepaso Por acá rápidamente Y miramos Con cual de estos Nos vamos Y construimos La página del compañero Entonces El float layout Hay que utilizar Por acá Miremos El código Como utiliza Como utiliza De la propiedad De la propiedad Float Aquí ya está Utilizando Las hojas De estilo Miren Esto que está acá Esto es parte De la sintaxis Del CSS Aquí está Aquí está Determinando Cómo se va A presentar Los distintos Elementos HTML En la página El body Todo el contenido De la página Cómo se va a presentar El header ¿Sí? Qué características Va a tener En cuanto a Su apariencia Color de fondo El padding Es como El acolchonamiento Son como Los márgenes Internos La alineación Del texto ¿Sí? Tamaño De la fuente Y el color ¿Listo? La barra De navegación La propiedad Float Que es una De las formas En la que ellos Nos dicen Que puedo yo Diagramar Mi Contenido HTML Pero yo no Recomiendo mucho El float El float Es Bueno hay que Saber manejarlo Muy bien Pero no es tan sencillo Las características De la sección Artículo Entonces hay una sección Dentro de la página Que está Entre estas dos Etiquetas ¿Qué propiedades Tiene? Acá está Tiene un float También Tiene un padding Un ancho Tiene un color De fondo Los colores En CSS Utilizamos El código RGB ¿Sí? Tenemos que mirar También A ver Este es el código RGB El nivel De rojo Nivel De Verde Y nivel De Azul ¿Listo? Bueno Esto es un sobrevuelo Solamente Por cómo Está estructurada Una página Entonces aquí Tiene ya HTML Ya se le empezó A incorporar Estilo CSS No tiene JavaScript Todavía Pero digamos Que hasta Donde Va Digamos que Permite que Esta página Se diagrama De esa forma Yo quiero cambiar Por ejemplo La propiedad De este bloque Donde dice Cities ¿Cierto? Ese cities Está en la sección En el header ¿Cierto? Entonces miremos La hoja De este estilo Que dice Con respecto Al header El header Tiene unas propiedades Por acá Que me dice Ah bueno Tiene un color Por acá Background 666 Bueno Vamos a ponerle Que sea un poquito Más Pongámosle Azulito ¿Cierto? Pongámosle Que es el margen Interno Vale Podemos dejarlo así Digamos que Quiero alinear Este cities Que está acá En el header Quiero Alinearlo A la izquierda Quiero alinearlo A la derecha Todos esos Atributos De la presentación Del estilo De los distintos Elementos HTML Los controlo Con Las propiedades Del CSS Listo Quiero cambiar Por ejemplo Esto que está acá En este menú Esto es un elemento A ver Miremos Donde dice London Paris Tokio Miren Esto es Está en una sección HTML De la página Que es Una sección De navegación El nav ¿Cierto? Tiene una lista No numerada ¿Si? Estos tags De acá Li List Item Es decir Es un Ítem De la lista Supongamos Que no quiero Poner ciudades De Algo Vamos a cambiar Locali Vamos a agregar Otro Vamos a agregar Otro Li Profe Una pregunta Dime Hay una Se muestra Ahorita Que decía El nav Abajo Del header Este La barra De navegación Tiene que ir allí O normalmente Siempre va en el header Es que yo siempre La he visto En el header El que dice Nap O Como Yo creo Yo creo que Podemos ponerlo En el header Lo que pasa Vale Creería que Podemos ponerlo Podemos hacer El ensayo Y podemos Ponerlo ahí Bueno Aquí agrego Otro elemento De la lista Listo Esta sección Nap Vale Ahorita miramos Entonces Como la ponemos Allá arriba Vamos a darle Otro color Entonces Por acá Miren que Porque se llaman Hojas de estilo En cascada Yo puedo Definir el estilo Para toda La sección Nap Es decir Para toda Esta área Gris Donde van Estos elementos De la lista O Puedo definir De forma jerárquica Todo lo que sean Listas no numeradas Dentro De una sección De navegación Pues puedo También darle Su propio Su propio Estilo En este caso Solamente le está Dando Un 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 padding El acolchonamiento O el estilo De la lista Pues yo puedo darle El estilo A toda la sección Entonces Vale Vamos a cambiarle El estilo De Color Vamos a ponerle Un Color más Clarito Un azul Clarito Creo que es un azul No No me quedó Tan clarito Me quedó Más bien Oscuro Creo que así Ya me queda Un azul Un poquito Más Claro No voy a Aprender Pero me dio Pena Pero está Programando No voy a Aprender Pero no Me dio Vale Vale muchachos Colaborenme Por favor Con los micrófonos ¿Listo? Entonces miren Lo que les estoy Mostrando aquí Es que Tengo una sección Style Donde estoy manejando El CSS Obviamente Obviamente Esto vamos a tener Detallarlo un poquito Más Pero yo determino Por cada tag Por cada elemento HTML Cuáles son las propiedades De estilo Que voy a tener Y estas no son las únicas Que tengo ¿Sí? Son un montón Son un montón De propiedades Que se pueden cambiar Aquí estoy Digamos No siempre Juega Con las Con las De siempre El color De fondo Los márgenes El flow El padding La alineación Del texto Todas esas propiedades Pues digamos Que las vamos Las vamos Puliendo un poquito Acá ¿Listo? Pero bueno Aquí estamos Empezando a jugar Un poquito Con esos elementos Listo Entonces vamos A mirar Cuál de estos Layouts Podríamos utilizar Para construir La página Del compañero Entonces vamos A ensayarlo Bueno Y hay otra forma De De diagramar Un poquito Mejor Las Las páginas Está El grid Layout Este digamos Que me da Mayor flexibilidad Porque me permite Dividir La página En En cuadrículas Donde yo Determino Las distintas Propiedades De cada elemento De la cuadrícula Yo puedo determinar Un tamaño Un ancho A través De porcentajes Vamos a mirar Si hay alguno Por acá Que pueda Bueno Creo que el grid Layout Lo podemos Dejar Más bien Bueno Creo que el grid Section Section Y el article Y el footer Podríamos hacer Entonces podríamos Lo que tendríamos que hacer Sería mirar Entonces de acuerdo A mi mockup De pantalla Como diagramo Entonces Mi página Listo Entonces vamos a hacerlo Vamos a mirar Voy a hacer Voy a hacer las pruebas Acá Voy a hacerlas Acá De una vez Vamos a mirarlo Por acá Vamos a quitar La hoja De estilo Ahorita la volvemos A poner Para que no nos Para que no nos Confunda El título En esta etiqueta Título Va la El título De la página Tal cual Como aparece En la pestaña De los navegadores No es un título Que sea renderizado Acá en el contenido Dentro del navegador Si no es el título De la página Como aparece En la barra De Del navegador Listo ¿Cómo se llama La aplicación Del compañero? Se llama Propiedad Horizontal ¿Así se llama Tu proyecto? Sí, profe Bueno Pues por ahora Se llama así Propiedad Horizontal ¿Listo? Vale Hay unos elementos Que van por acá En el GAD Que son El Meta Estos son Meta Meta datos Es decir Información Sobre la página ¿Qué información Sobre la página Es importante El juego De caracteres UTF-8 ASCII Etcétera ¿Listo? UTF-8 Digamos que es Como el que Mejor se renderiza En la mayoría De los navegadores Esta etiqueta Meta Se refiere Al viewport Es decir La pantalla De presentación Es decir El user agent Tiene Una pantalla En la que Despliega La información Que es El viewport Y estas propiedades Esta propiedad Acá me indica Voy a poner Acá un comentario Este es un comentario En HTML La siguiente Propiedad Digamos que Permite Que se Visualice Correctamente En cualquier Dispositivo ¿Qué significa Eso? En esta etiqueta Es supremamente Importante Esta es la que Me permite Que ustedes Su página Si la están viendo En un navegador Web O en un Celular Les ajuste El tamaño ¿Si? Que el contenido Se ajuste Al tamaño De la pantalla Y que lo vaya Escalando A partir De la escala Original Es decir La escala Inicial Del contenido Es 1 ¿Si? Pero que se Ajuste Al ancho De la página ¿Listo? ¿Si? Listo muchachos Entonces Vale que pena Tuve unos problemitas Ahí de conexión Vamos a hacer Lo siguiente Son las 3 Y 5 Minutos Vamos a tomarnos Una pausita De 10 Minuticos Solamente Ah bueno Como incrustamos Minuticos De 10 De 10 Minuticos De 10